26 grados de temperatura a esta hora, estará allá, claro. Y Pablo, la temperatura está ascendiendo y bastante rápidamente, pero también está aumentando la nubosidad. En el sur de Córdoba se están produciendo algunos chaparrones bien, pero bien fuertes, desplazándose al sur de Santa Fe, por lo que la nubosidad va a llegar también al norte de la provincia de Buenos Aires hoy mismo. En cuanto a la máxima, 27 y el pronóstico extendido, nos anticipa que mañana, en principio, no esperamos lluvias, pero vea el sábado y el domingo bastante nubladón y los dos días, tiempo inestable. ¿Probabilidad de alguna precipitación? Sí, mayor la probabilidad para el domingo. Información, gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.